de la Autopista Medellín, Bogotá. Pues precisamente allí en Marinilla ya se cumple un año de las obras de ampliación de la doble calzada de la Autopista Medellín, Bogotá. Y los comerciantes que están ubicados muy cerca de los trabajos aseguran que las obras tienen retrasos en su ejecución. Esos retrasos se traducen en pérdidas, dicen ellos. Vamos entonces con Isabel Escobar. Isabel, ¿en cuánto se le han disminuido las ventas a estos comerciantes? Hola, muy buenas tardes para ustedes y nuestros televidentes. Según los comerciantes sus ventas se han reducido en cerca de un 50% y aseguran que si las obras de la doble calzada no se terminan lo más pronto posible, no tendrán otra opción que cerrar sus negocios. Es una obra que comprende la ampliación de 9.5 kilómetros de vía en doble calzada que terminados darán continuidad a los 52 kilómetros que van desde Medellín hasta el Santuario y según los cálculos debía estar lista en marzo. Cálculos que fallan y que hoy según los comerciantes los tienen perjudicados. Desde seis meses para acá es que viene esto, desde diciembre para acá es que viene un despelote. Nos ha rebajado las ventas un 50%. Aseguran que los tacos que generan los trabajos se llevaron su principal insumo. Nos hemos visto bastante perjudicados por el motivo de tanto trancón, tanto polvo. Aquí vivimos más que todo desde el turismo y la gente ya no para por evitar el trancón. Por eso piden celeridad en los trabajos de la doble calzada. Que por favor no agilicen eso porque es que eso, tanto polvo, tanta congestión, tantos accidentes, eso nos genera problemas. El despido de personal porque el trabajo se me armó. Más de 150 mil millones de pesos se han invertido en las obras de esa doble calzada y aunque se tenía previsto que se terminaran en marzo de 2016, la adquisición de algunos predios han retrasado esas obras y por eso no hay una fecha definitiva para que culminen las obras. Es la información que tenemos desde el municipio de Marinilla en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.